Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Presentado por el abogado Jorge Flores Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo Soy Jorge Buso y esto es lo más importante Esta mañana en Buckhead, un hombre armado puso en alerta a la policía lo que provocó un operativo con elementos del equipo de respuesta inmediata SWAT lo que terminó en su suicidio Los hechos ocurrieron en una casa localizada en Kingsborough Road donde las autoridades rodearon el área al filo de las 9.30 de la mañana de este lunes Agentes de la policía de Atlanta junto con el equipo SWAT y de la patrulla estatal de Georgia intentaron negociar con el hombre armado aunque los intentos fueron infecuosos Dos horas más tarde a las 11.30 de la mañana la policía confirmó de que el hombre se había quitado la vida Y de cara a las elecciones primarias del próximo super martes 6 de marzo el candidato a presidencial republicano Rick Santorum realizó este fin de semana una gira de campaña por Georgia donde la noche del domingo hizo la promesa de correr duro por la candidatura en lo que es considerado el bastión del excongresista New Gingrich quien representó a Georgia durante 20 años en Washington Santorum ha ido creciendo en las encuestas nacionales y encabezó una manifestación de apoyo en la iglesia redentor de Com Hasta aquí con las noticias Siga con nosotros Somos Telemundo Atlanta Les saluda Jorge Bus Informativo Atlanta En Telemundo Atlanta Presentado por el abogado Jorge Flores ¡Gracias!